Hoy es un tiempo perfecto para arrasar de verdad Con melodías que salen de mi profundo cantar mi verdad Oh, sin tanquila que quiero dar Aunque la magia acabó Hoy solo te quiero dar notas de amor Compuestas por los recuerdos de tu mirar Aunque la magia acabó Hoy solo te quiero dar notas de amor Compuestas por los recuerdos de tu mirar Hoy es un tiempo perfecto para arrasar de verdad Con melodías que salen de lo más dulce que tiene tu luz Alma repleta de encanto goya Aunque la magia acabó Hoy solo te quiero dar notas de amor Compuestas por los recuerdos de tu mirar Aunque la magia acabó Hoy solo te quiero dar notas de amor Compuestas por esa gracia que me hizo andar Me hizo andar 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 Es posible La música ¿No? ¿Eso escucho la música? Sí Sorry my English I'm learning music I would like to continue with a bolero Con el cromático Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allí tal como aquí En la hoja llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No, 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 no soy nada Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad La eternidad Pero allí tal como aquí En la hoja llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí A mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí J krá Sabor a mí Sabor a mí Gracias.